muy buenas a todos esto es dimensión ps yo soy Ares un placer como siempre y en el vídeo de hoy vamos a mostrar cómo hacer el desafío ascendente de la semana 5 vale nos tenemos que unir aquí a brumas y valianas a la ciudad onídica y conforme salimos que estamos aquí en el acceso rápido nos vamos para atrás entramos en efecto perdido acordarse de tomarte algo fresco que diga la cintura después de reina vale para poder encontrar la entrada bueno para estar ascendente vale a ver venimos por esta zona bueno mientras llegamos no llegamos y demás los que estáis suscritos al canal os lo agradezco muchísimo y los que no estáis suscritos y suscribiéndose si queréis estar al día de todo lo que vamos sacando que no va a ser poco con todo lo nuevo que hay y semana tras semana como he visto siempre algo nuevo así que estaría bien para que estuvieras informado ahora cuidado por aquí bien llegamos a esta zona vale la puerta donde siempre aparecen los enemigos no estamos nos miramos para atrás y aquí estamos vale saltamos y aquí estaríamos vale hemos encontrado también a tolan ya que también está bien bueno aquí nos va a ir siguiendo vale en este caso nos va a ir diciendo por donde tenemos que ir así que sí cuidado por los saltos que esta semana no es que sean difíciles pero hay que saberse el camino que ahora cuando lleguemos a la zona media se complican un poquito porque no están claro dónde están vale así que más o menos vamos a intentar marcar el camino para que sea lo más fácil posible sobre todo cuando llegamos allá esa zona de ahí ahí ya tendríamos a tolan una vez que hay dos dos marcas vale aquí tendríamos a tolan aunque no no ahora confíes en mí crees que soy un aliado de la luz o un siervo de la oscuridad y si te dijera que no no soy ninguno de ellos vale ya lo hemos encontrado y miramos este árbol a ver por aquí por aquí por aquí damos la vuelta y aquí tendríamos vale otro fragmento más de historia que encontrar aquí vamos a examinar cosmo giro vale el número 4 ahora tenemos que encontrar el camino vale si nos asomamos por aquí la verdad es que no lo vemos nada claro vemos el palacio ese ahí abajo pero si saltamos no vemos dónde está bien tenemos que venirnos por aquí hacia dónde hemos saltado y mirar a la inversa a esta zona a ver si por aquí vemos aquí vale al principio hemos caído mirando hacia allá vale que tenemos el árbol a derecha nos vamos a la parte de atrás y nos asomamos por aquí ahí tendríamos la guía otra vez saltamos por esta zona vale no hemos llegado hasta aquí ahí lo tenemos debajo cuidado al caer con la bola que resbala un poquito voy a intentar centrar el salto eso es a ver ahora damos la vuelta ahí lo tendríamos cuidado con la caída que la verdad que engaña un poco en las distancias ahora ese tipo de piedras cuidado porque van dando la vuelta como podéis ver que se mueve así que si caemos mal en una de las caras seguramente repararemos y nos iremos para abajo vamos ahí enfrente lo que más engaña es eso veis como va girando me ha tocado caer en las caras difíciles eso es así que hay que calcular más o menos en qué posición está para poder caer bien y no repararnos así que hay que calcular más o menos en las caras difíciles y despacito y despacito vale yo os aconsejaría antes de saltar vale vamos a caer arriba de la cúpula vamos a caer arriba de la cúpula y desde ahí básicamente vamos a hacer todo el desafío ascendente vale o sea nos vamos por aquí vamos a buscar vale una de las esquinas donde tengamos buena percepción vale y vamos a buscar a las brujas ya que las tenemos aquí está saliendo vale el desafío se activa aquí vemos una de las de las bolas esas la vamos rompiendo desde aquí arriba eso es y sin exponernos demasiado buscamos una esquina del plano vale sin caernos y ahí tenemos una bruja yo os aconsejo poneros en civil y desde aquí tenemos una frita y nos esperamos un poquito y nos cargamos a la otra y con esto ya tendríamos vale el desafío terminado básicamente es todo ahí lo tenéis fácil, rápido y sin complicaciones ahí lo tendríamos desafío ascendente completado y sin mucha complicación veis es una pequeña guía que lo hace todo fácil y rápido pues nada como siempre digo si no estáis suscrito al canal suscribirse para estar al día de todo sobre todo con estas pequeñas cositas que van a venir muy bien para hacerlo más fácil o por lo menos para intentar ayudar un poco muchas gracias un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau